Y vaya que robaron bastante, por eso el presidente López Obrador les dice vayan regresando lo hurtado, lo que tiene que ver con la estafa maestra, con el Fobapora, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero sí, también el presidente da una serie de indicadores económicos que pues nos dejan muy claro que la economía va bien, que hay confianza en nuestro país, se aprecia la moneda frente al dólar, el peso mexicano sigue siendo el superpeso, 10% de apreciación en ese sexenio, a diferencia de los neoliberales, estos sexenios en donde había devaluaciones, lo de Miguel de la Madrid es de escándalo, pero ya vamos a ver todo esto, ¿no? Sí, vamos a ver todo esto porque una de las cosas que hoy se informan es que aquello donde existen atorones, por ejemplo el tema de la inflación en alimentos, se hacen nuevas iniciativas para seguirlo mitigando, ¿no? Ahora se anuncia un plan, se lo vamos a platicar con América Latina de ayuda mutua. Pero muchos temas del día de hoy, pues también está Tamaulipas, también está el tema de la entrada en vigor del plan B, lo que eso significa, las reacciones que ha habido, se lo vamos a platicar también, pero ya está por ahí Miguel Arzate. Miguel, buenos días. Adelante. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañana 360, feliz miércoles para todos. Terminó la conferencia matutina del presidente López Obrador y hoy llama la atención que el presidente, pues bueno, no tiene invitados del gabinete el día de hoy, pero él mismo da a conocer los datos económicos, los últimos registros de los datos económicos y destaca la creación de empleos, también destaca cómo va fortaleciéndose el peso frente al dólar, destaca que ya es 10.1% de apreciación desde que inició esta administración. Ayer veíamos que el peso frente al dólar estaba rondando los 18 pesos, en comparación con otras administraciones, de acuerdo con las gráficas presentadas, pues bueno, que solo hubo devaluación del peso. En esta administración se está apreciando, pero también llama la atención datos económicos, como que aumentan las reservas del Banco de México, también aumenta el número de empleos registrados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y también llama la atención que los trabajadores registrados ante el IMSS tienen un salario promedio de casi 15 mil pesos, situación que tampoco se había dado tanto en nuevos empleos, o bueno, empleos registrados ante el IMSS, y también el fortalecimiento del salario de los trabajadores. Hay que tomar en cuenta que el presidente dice, pues bueno, en diciembre tenemos una baja de empleos, porque sigue existiendo el outsourcing, a pesar de que ya hay ley que prohíbe esta subcontratación, bueno, se reconoce, se sigue trabajando. Pero bueno, llegó el momento de las preguntas y respuestas, y varios temas salieron a la luz, se pusieron sobre la mesa, como el de Genaro García Luna. Se le pregunta al presidente si habrá algunas nuevas denuncias en torno a Genaro García Luna, porque dijo, recordemos, que Genaro García Luna, la compañera de la revista Contralínea que planteó la pregunta, dice, a Genaro García Luna se le señala por obtener contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Qué está pasando con los funcionarios que dieron esos contratos a Genaro García Luna? El presidente dice, vamos a buscar que el titular de la UIF regrese aquí a Palacio Nacional, venga y explique más a detalle cómo se encuentra esta denuncia contra Genaro García Luna. En otro momento también se le pregunta al presidente por esta reacción de Edmundo Jacobo, quien, pues bueno, se queja en una entrevista que pues con el plan B se quedó sin trabajo. El presidente dice, pues ¿cuánto gana Edmundo Jacobo? ¿Cuánto gana este funcionario del INE? El reportero que estaba preguntando le dice, como 120 mil pesos, pero se quedó corto porque el presidente López Obrador muestra la información que expone el mismo INE y muestra que su salario supera los 160 mil pesos. El presidente López Obrador dice, pues yo creo que quería quedarse como funcionario vitalicio, ¿no? Y dice, hay que recordar que vivimos en una república, en una democracia y no en una monarquía. Y regresando al tema de los datos económicos, también un tema muy importante que anuncia el presidente López Obrador es que va a buscar hacer un plan contra la inflación, pero ahora con los países de Latinoamérica. Está hablando que ya habló con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ayer habló con el presidente Lula da Silva de este tema y también que el día de hoy, anuncia que el día de hoy estará hablando con Xiomara Castro para buscar esta alianza de América Latina y conseguir alimentos a precios justos. Dice, eliminar las barreras que impiden que los alimentos lleguen a los mercados con precios justos. Incluso habló de eliminar aranceles. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. Solamente tres compañeros tuvieron la posibilidad de preguntar y muchos temas se pusieron sobre la mesa. ¿Qué les parece? Y protagonista Vicente Fox, por haber encabezado el fraude electoral en 2006, el presidente pedía un video en donde acepta que sí cargó los dados en favor de Felipe Calderón y además lo presume, dice, lo volvería a hacer. Y no solo eso. Hace unas semanas tuiteó Vicente Fox, no saben, a veces me arrepiento de haberlo liberado del desafuero, o sea, indicando que fue una decisión política. Sí hubo una persecución política, en contraste de lo que ahora sucede y que algunos de la oposición dicen, ay, es que López Obrador nos persigue. Pues no, no hay persecución hoy en día. Sí la hubo en 2006 con Vicente Fox y queda exhibido nuevamente, ¿no? Oye, y en lo que estuvieron buscando ese video, encontraron otro en donde también se exhibe el talante autoritario de Vicente Fox en una entrevista con Rubén Luengas. Se le pone muy bronco, incluso lo amenaza y luego se va. A ver si nos da tiempo de poner ese pedacito porque es interesante también ver esa parte de dónde venimos, luego se nos olvida. Qué barbaridad lo que ahí pudimos ver. ¿De qué vas a preguntar, querido Miguel? Dos videos con dos entrevistas diferentes de Vicente Fox. Una se retira enojado porque le preguntan por sus propiedades y en el otro Z dice, pues, que sí, ¿no? Que hizo ahí lo posible para que Andrés Manuel no llegara, dice, y nadie me sancionó. Bueno, la pregunta del día de hoy, mi querida Azul, va en torno a cerca de lo que expone Edmundo Jacobo. Le vamos a preguntar a la gente si considera que luego de trabajar 15 años como funcionario público en un organismo autónomo con un salario superior a los 100 mil pesos, pues, bueno, es correcto que se queje de esta manera, ¿no? Ya veremos qué encontramos en la gente, si están de acuerdo o no están de acuerdo y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les parece? Bien, nos vemos, estimado.